El gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, a través del despacho de comunicaciones y estrategia, lanzó el proyecto Una Camisa Blanca para Honduras, con el fin de favorecer a los niños más pobres de las escuelas públicas de todo el país. El proyecto que hoy vamos a presentarles, y es, nace de su inspiración, y hoy vamos a denominarlo Una Camisa Blanca para Honduras. Una Camisa Blanca para Honduras tiene como objetivo primordial apoyar a los niños de escasos recursos en nuestro país. El acuerdo, que está vinculado con la Dirección General de Imagen País, fue suscrito entre la asesora del despacho de comunicaciones y estrategia, Hilda Hernández, el diseñador Carlos Campos y la Fundación Lady Lee. Cuando yo estaba muy pequeño y iba a la escuela, pues tenía la bendición que nací en una familia de desastres, y mi mamá y mi papá me hacían nuestras propias camisas, ¿no? Pero sí tengo, una vez me acuerdo de que mi mamá me dijo, mira, Carlos, hoy no te vamos a dar para la merienda, pero mira qué bonito vas con tu camisa. La finalidad del convenio es que a través del embajador de marca país y diseñador Carlos Campos, se confeccione una cantidad determinada de camisas blancas, 100% de algodón, y que por cada pieza que se venda, se entregue una similar a los niños más pobres de las escuelas públicas. Cuando a mí me comentaron de este proyecto, inmediatamente me pareció una gran iniciativa y afirmé mis buenos deseos para que se concluyera. El proyecto que se denomina Una camisa blanca para Honduras, tiene como componente adicional fomentar el compromiso de la sociedad al crear conciencia de los cambios positivos que requiere Honduras. Un segundo convenio firmado consiste en que la Dirección General de Imagen País y la Fundación Lady Lee creen alianzas estratégicas para unificar esfuerzos en la comunicación de los pilares prioritarios de inversiones, exportaciones y turismo.